Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Campos de la Ruina para hacer un puzle Mina del Marcado Desde este punto de ruta de aquí de Dominios de Dragón Podrido cogeremos el camino y a media distancia tenemos una cueva Ahí dentro se encuentra el puzle Justo en esta zona aquí tenemos la entrada si no te fijas bien no se ve o sea, te la pasas de largo ¿Veis? Creo que en este puzle está admitido el... ¡Uh! Que me caigo el planeador Entonces pues eso Cuidadín Cuidadín porque a la que saltéis un poco mal y se abra si no vais con cuidado vais a tener que empezar de nuevo Aquí Aquí Bueno, yo desactivé... ¡Uy! Yo desactivé el temblor Si os molesta podéis ir a opciones y quitarlo Aquí ¿Veis? Lo que decía del planeador ¡Hala! ¡Venga! ¡Ay! Leche Aquí De aquí Con mucho cuidado nos dejamos caer aquí Aquí y a la plataforma Ya estamos a medio camino del puzle Aquí Saltaríamos Pero bueno Se me ha abierto el planeador No lo controlo ¡Ups! Por si a dos Se lo voy a abrir Aquí se me abre ¿Ves? Aquí se me abre y me fastidia Una burrada esto ¡Oh! ¡Dios! Pero ¿Qué invento más malo? Con lo feliz que yo era sin planear La honda La honda Bueno La montura tiene un pase Porque los mapas son grandes Pero el planeador ¿Para qué? Solo molesta Aquí y ahí Muy bien Pues esto es el final Así que Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Qué te pasa esa arquita tan mareada? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!